Me la pensé dos veces, es una oportunidad muy grande para mí. Yo vengo con la humildad a trabajar y a ganarme un puesto, ¿no? Tengo que ganarme un puesto, o sea, estoy en el equipo campeón, no estoy en cualquier equipo. Nada, con el profe Rubamel yo lo conozco desde que tengo 13 años, ¿no? Estuve con él en la selección desde categorías menores como en la absoluta. Él me conoce muy bien, yo también lo conozco a él. Y creo que cuando me llegó la oportunidad del Bucaramanga, yo no me la pensé dos veces. Hicimos un sacrificio de las dos partes, del equipo del Bucaramanga y de mi parte también. Me gustó mucho la opción y no me la pensé dos veces. Es una oportunidad muy grande para mí. Creo que es un equipo muy competitivo, muy humilde. Y yo vengo con la humildad a trabajar y a ganarme un puesto, ¿no? Ha hablado varias veces de oportunidad, Alberto. ¿Lo ves como la opción de tal vez apuntarle a volver a la selección venezolana? Sí, obviamente que un jugador, el anhelo más grande es volver a la selección, ¿no? Yo, como te dije, yo vengo aquí a trabajar con mucha humildad. No va a ser fácil porque tengo que ganarme un puesto. O sea, estoy en el equipo campeón, no estoy en cualquier equipo. Y nada, lo único que me toca a mí es trabajar, sacrificarme en cualquier cosa que tenga que hacer. Y nada, hacer lo mejor. ¡Suscríbete al canal!